El laboratorio de Samba El laboratorio de Samba Yo creo que además tenéis diferentes instrumentos que son los que utilizáis en vuestros conciertos Hoy en Lleida, en la calle Blondel, dentro del ciclo Diversón Podréis ofrecer vuestra música Los brasileños, aquello que tenéis el ritmo en el cuerpo ¿Es verdad o un tópico? No es verdad Bueno, sí, tenemos la música dentro y bueno, es una cosa que cualquiera toca así O sea, yo pienso que sea por la descontracción de estar así muy descontraído siempre Y así con que éramos más liberados Y salimos cantando, tocando Yo llevo un rato aquí en la tele, no sé qué temperatura hace en la calle Ahora cuando habéis llegado Hace calor, sí ¿Qué pasa? Que los brasileños habéis traído el calor a Lleida Porque estos días teníamos la temperatura así como un poco estacionada Yo he traído de río el calor y he traído una miqueta y dejado aquí, una miqueta después Muy bien, muy bien De verdad os agradezco muchísimo que hayáis venido hoy aquí al Cafeína sobre todo Y no me gustaría recordar que esta tarde a partir de las 7 en la calle Blondel, Diversón, el ciclo Y hoy laboratorio de samba y nos despedimos del Cafeína esta tarde con vuestra música, ¿os parece? Muy bien, muy bien ¿Qué pieza vais a interpretarnos? Vamos a cantar una canción de Javá, es un cantador brasileño también Un icono de la música Un icono Un icono de la música brasileña ¿Has oído que le has, me he dicho? ¿Cómo que le has? Y ahora en brasileño nos juegas una mala pasada porque no entendemos ni papa Ah, pero bueno, pero bueno, vale, pero entenderás la canción tonalera y posible Pero las acciones, sí, la canción, claro, por supuesto, pero como me estabas aquí hablando ahora Gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien esta tarde el concreto a partir de las 7 en Blondel Nosotros volvemos mañana a partir de las 4 y media de la tarde Muy bien, galera, vamos a la Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien El chico de la mesa de un barco, un santo extraño Cheiró, fumó, no cuspeo, sei lá Y tocó piano, falou que era aquel y un das quebradas Un santo de cama, das mal amadas Alguien del centro preguntó su punto Aí o santo malandro lhe respondeu Meu punto é qualquer um de bicheiro Olha o coro Darakê, darakê, sorokê Darakê, sorokê Darakê, sorokê Darakê, darakê, sorokê Darakê, sorokê Olha o break Baixou, no centro de mesa de un barco, un santo muito estranho Cheirou, fumó, no cuspeo, sei lá Y tocó piano, falou que era aquel y un das quebradas Un santo de cama, das mal amadas Alguien del centro preguntó su punto Aí o santo malandro lhe respondeu E o meu ponto é qualquer um De bicheiro...